Se me llama proletario con mucha razón Pues trabajo y convivo con obreros Desde niño viví con los de abajo Verme convertido en un paria sin trabajo Para nosotros había solo olvido Si te revelas cárcel o castigo Pues para mi sol, más que apariencias Supe la necesidad desde la tierra Saber que la salida se encuentra en la sierra Conozco de sus penas y tristezas Levantarse con un grito rebelde Aquello no fue un axón suicida El castigo, la opulencia de la burguesía Sidas de olivo, verde, bestia Conozco de sus penas y tristezas Hubo muertos, sangre por las calles Hubo duelo, miseria en los hogares Oaxaca, todos somos tu pueblo No más muertos por un misero sueldo Hubo muertos, sangre por las calles Hubo duelo, miseria en los hogares Oaxaca, todos somos tu pueblo No más muertos por un misero sueldo No más muertos por un misero sueldo No más muertos por un misero sueldo ¡Gracias por ver! 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 Vuelvo, me está indicando, vuelvo que estuvo muy mal, no formé mi propia vida, como esclavo yo vivía a mi vida, parecido la madre que ya no vivía. El ruido de mi cabeza va creciendo día a día, no puedo ni imaginar cómo esto se vería, el aire no me hace falta, la mirada se hace clara, ahora miro el reflejo de mi cuerpo ya colgado. Vuelvo, me está indicando, vuelvo que estuvo muy mal. Vuelvo, me está indicando, vuelvo que estuvo muy mal. Caminando en las banquetas, mirando en las esquinas, puro caos y pobreza, estoy tratando de entender el porqué de este dilema, pues así es esta urbe llena de problemas. Pero así es mi origen, mi forma de vivir, luchando yo así aprendí. Sobrevivir, y no todo está perdido, esto se puede remediar, unidos y organizados, nuestra gente triunfará. Unidos, 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 venceremos. La gente es quien ganará. Unidos, unidos, venceremos. Unidos, unidos, venceremos. Unidos, venceremos. El pueblo es quien ganará. Unidos, venceremos. Mi forma de vivir, mi forma de vivir. Mi forma de vivir, luchando yo así aprendí. Sobrevivir, aquí no todo está perdido, esto se puede remediar. Unidos y organizados, nuestra gente triunfará. Unidos, 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 venceremos. Unidos, unidos, venceremos. Unidos, unidos, venceremos. Unidos, unidos, venceremos. Unidos, 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 venceremos. Unidos, 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 venceremos. Tu haces como que me pagas Yo hago como que trabajo Tu haces como que me quieres Yo te mando pa'l carajo No podemos ser amigos Ni tampoco hacer las bases Esto no es un bailecito Es una lucha de clases Oye, mi obrero, el patrón Te está robando Oye, campesino, el patrón Te está explotando Escucha, camarada, el patrón Te está matando Yo no soy un ser humano Dentro de tu instalación Te está matando Que lo sepan bien tus hijos Que la ropa que se ponen Y toda su buena crianza La producen mis tumbole Y mis hijos sobreviven Desnutridos y amargados Su carnita de hospitales Con sus dientes bronceados Oye, mi obrero, el patrón Te está matando Te está matando Oye, mi obrero, el patrón Te está matando Oye, campesino, el patrón Te está explotando Escucha, camarada, el patrón Te está matando Yo, que no estoy matando Oye, ay, maravos Oye, digos Soa, compañeros Latinas, tech y街 Y musicas Mexicanitas Y colombianos Panameñitos Venezolanos Uruguayitos Y brasileiros Con argentinos y los peruanos Pero ya estoy decidiendo Dejadre ser explotado Y ese día patroncito Vas a amanecer abortado Torcaremos con las trufas Del último general Y te haremos la mortaja Con cuero de cardenal Oye mi obrero, el patrón Te está robando Oye campesino, el patrón Te está explotando Escucha camarada, el patrón Te está matando Peuplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleple CREOHA CREO CREO CREOHA CREO 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.